Buenísimas amigos, bienvenidos a este modo manager de FIFA 14, dirigiendo al Boca Juniors con John Dock y Ron Jeremy. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! Tenemos en el campo dos equipazos argentinos. Manolo, la afición está dispuesta a darlo todo porque parece que no piensan dejar de apoyar a su equipo en ningún momento. Será un partido muy emocionante. Paco, la primera vez que llegas a la bombonera, no sé si a ti te habrá pasado, te sorprende. Es un estadio mítico y esperas algo majestuoso. Pero en su lugar encuentras un recinto de tamaño modesto, modesto, modesto. Sí, Manolo, de hecho tiene las dimensiones mínimas que requiere la FIFA. La capacidad no sube de 50.000 plazas y solo la mitad de ellas tienen asiento. El colegiado Alfonso Secretario será la máxima autoridad de este partido. ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera parte! ¡Vamos a ver qué nos depara esta primera parte! ¡Prosper! ¡Esta jugada puede ser importante! ¡Correa! Providencia la anticipación del defensor. Le sale al paso para intentar robar. ¡Alvarado! ¡Bufarini! ¡Puede central! ¡Fuera de juego! ¡Sanchez Miño! ¡Gabón! ¡Forlán! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡Parón para Forlán! ¡Piatti! ¡Qué gran ocasión! ¡Qué gran intento! ¡Fuera de juego! ¡Díaz! ¡Forlán! ¡No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival! ¡Han cortado! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Sanchez Miño! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Balón a la esquina! ¡Desperdicia en el córner! ¡Y el rival tiene el valor! ¡No ha podido salir! ¡El defensa no puede con él! ¡Se hace con el balón! ¡Merced a esa entrada! ¡Forlán! ¡Correa! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! ¡Recuperarlo lo antes posible! ¡Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón! ¡De Heglie! ¡De Heglie! ¡El árbitro que tiene el partido va a señalar algo! ¡Madre de mi vida otra cartulina roja! ¡Ha pillado muy mal a su rival! ¡Pudo haberle hecho mucho daño! ¡La verdad es que no tiene motivos para quejarse! ¡La ocasión está ahí! ¡Tiene pinta de gol! ¡Forlán! ¡Seguro que la superioridad numérica ha tenido algo que ver! ¡Sí, porque han movido la pelota Manolo con inteligencia hasta encontrar ese hueco! ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! ¡Menudo golazo que ha marcado Forlán! ¡Cuando se vaya el uruguayo, ¿qué pasará Paco? Pues sin duda no va a ser el mismo equipo Manolo Es uno de los jugadores que marcan diferencias en cada partido Su jugador con muchísimo peso en la plantilla ¡Primer gol del partido! Y el 1-0 sube el marcador ¡Bufarini! ¡Es una buena oportunidad para centrar! ¡Buena defensa en el área! ¡Y ahora Diego Forlán! ¡Riquelme! ¡Atención, atención! ¡Mal disparo que se pierde por la línea de fondo! ¡El contacto con el balón no ha sido nada bueno Manolo! ¡Riquelme! ¡Qué bien posicionados! ¡Qué bien posicionados están! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Vaya cañón! ¡El portero rechaza el balón! ¡Sigue en juego! ¡Bufarini! Buen intento pero ha perdido la ocasión ¡Han defendido bien! ¡Alvarado! ¡Luchan por el cuero! ¡Luchan por el cuero! ¡Luchan por el cuero! ¡Sanche Niño se escapa del defensa! ¡Sanche Niño se escapa del defensa! ¡Se saca un buen córner! ¡Medio gol! ¡Dia! ¡Lástima que ese balón haya terminado en la madera! ¡Una excelente parada! ¡Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad! ¡Ese disparo era de los que asustan Paco! ¡No es fácil crear peligro desde tan lejos! ¡Nos muestran los datos relativos a los tiros de los dos equipos! ¡No consigue crear peligro con ese córner! ¡Muy firme en esa entrada! ¡Correa! ¡Bufarini! ¡Viva la bola con una gran! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡Aco el protagonismo! ¡Mejor dicho la clave de la primera parte! ¡Sinceramente creo que ha estado en la expulsión! ¡Claro! ¡Es que una expulsión en la primera parte marca un partido! ¡No sé si fue completamente merecida! ¡Pero el caso es que su equipo cuenta con un hombre menos! ¡Y tienen que hacerse a la idea! ¡A ver los ajustes que hace el entrenador en el descanso para cubrir esa baja! ¡Gracias! 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 Tras el descanso se produce la reanudación! ¡Balón en juego! ¡Marín! ¡Gago! Envía hacia adelante para despejar. Fede de cabeza Diego Forlán con el esférico Puffarini Sánchez Miño Gigliotti Centro interceptado Forlán Diego Forlán va a liderar el ataque inicial de su equipo Y es más que probable que su actuación de juego ofensivo Y es más que probable que su equipo sea determinante Lo veremos al término del choque Ahí está el técnico local ya ordenado Despojarse del chándal A varios jugadores y estamos a la espera De que el árbitro decida el momento del cambio Y al final la pelota se pierde por la línea de fondo Gracias a la presión de este hombre Mírate bien Se ponen de acuerdo para no perder tiempo con los cambios Y los hagan a la vez Y ahí está el asistente revisando las botas de todos los jugadores Cada vez más cerca de la portería rival Responde con un entrador Intentan recuperar el balón No consigue controlar ese balón Cambio de posición Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Martínez En cuanto al árbitro pite Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Salta al terreno del juego Entraba buena Igual A posesión Podría haber una buena ocasión Riquelme Martínez 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 Pero la llegada de los nuevos futbolistas Podría darle ánimo Para intentar al menos conseguir el empate Ruiz Se respira la tensión en ese banquillo Todos los jugadores suplentes están tensos Riquelme Regelme Igliotti La falla cañón El guardameta rechaza Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Parece que va a haber cambio En el equipo visitante Y el colegiado está Esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Buena colocación Y anticipación del jugador Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida La jugada lleva peligro ¡Qué buen disparo! No se resisten a perder Al menos lo ha intentado No le vamos a pedir que marque siempre Ni al técnico ni a nosotros No nos gustaba lo que se veía en el campo Vamos a ver con la reciente incorporación Si el equipo mejora Ruiz Hombre, con el partido perdido Manolo, no te quedan muchas más opciones Salta evitando la patada Martínez Puffalini El partido se encamina a su final Sin que haya nada decidido por el momento ¡Qué bien ha conducido el balón! Sabiendo que la defensa es débil Y el último defensa consigue parar la jugada El arquero atrapa el balón sin problema Y el equipo pasa a la siguiente fase Ha sido complicado Pero el marcador global de la eliminatoria No deja lugar a dudas Hasta aquí hemos llegado ¡Que pasen muy buenas noches! ¡Que pasen muy buenas noches! ¡Que pasen muy buenas noches! ¡Que pasen muy buenos días! ¡Que pasen muy buenas noches! Gracias por ver el video. 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 Gracias.